¿Cómo se hace la gestión para traer una incubadora social a mi municipio de Encarnación de Díaz? Ahí fabrican mucha ropa, es textilero. Yo veo cómo utilizan el internet para tener comunicación y hacer más ventas, y veo cómo crece su negocio. Mi nombre es María de los Ángeles Pérez Salva, soy promotora de educación para los adultos. También soy coordinadora regional de la Fundación Caminos con Destino Asociación Civil. Hemos apoyado a muchas personas que les digo, prende tu computadora, ponte a estudiar, estate con Red eJalisco, donde te vas a preparar, donde es gratuito, donde tú puedes estudiar lo que tú quieras, porque hay carreras gratis. Dentro de Educación para los Adultos nos sirve mucho el internet, porque ahí tenemos contactos para contratar a gente que nos apoye. El internet nos da muchas herramientas para nosotros poder hacer nuestros manuales, bajamos mucha información. Mujeres, hombres, jóvenes, utilicen el internet, utilicen la Red eJalisco, porque es para ustedes. La Red Estatal eJalisco es nuestra. Aprovechenla. Aprovechenla.